Ya no vale la pena dedicarte tiempo Ya no eres esa mujer que me enamoro Todo se acabó Los sentimientos los mate Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Mis sentimientos los mate Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Cuando me voy a volar Aunque te perdone, estás acostumbrada Pero eso se acabó ya Dime si hubo necesidad De escoger la mentira en vez de la verdad El tiempo me dejó ver la verdad Ahora me llamas porque tengo otra en mi cama Tú sabes muy bien como yo te quería Ahora me gasto cien en el paté pa' desquitar Oh, 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 oh El tiempo me dejó ver la verdad Ahora me llamas porque tengo otra en mi cama Tú sabes muy bien como yo te quería Ahora me gasto cien en el paté pa' desquitar Oh, 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 oh Los sentimientos los mate Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Oh, oh, oh Mis sentimientos los mate Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Mate, lo te amo y lo te necesito Yeah Y siempre te dejo en visto Na-na-na-na Te cambié por la Lamborghini Na-na-na-na-na Y por el Richard Millie Eres la misma de la que me enamoré Baby, mírame a los ojos y solo dime que tú ves Que tú ves, que tú ves Un hombre que ya no te ama Y que con otra hora yo rompo la cama, yeah Y te cambio por el paté Y sin tanto dinero que la humildad ya ni se ve, eh Contigo ya no mezclo sentimientos Y si no contesto, es que... Say, nephew There's nothing worse than an unhealthy relationship Nah, for real, for real Let me holla at you for a minute She had me locked in I was in a zone I thought I'd never say this You the shadiest in my room Had me strung alone So I sung alone Had too much baggage You did damage Now I'm on my own So please don't come alone You should run alone I do bad by myself And I get these bags by myself So, knick-knack, patty-whack And a black-lack The Mac is back With no heartbreaks and no heartaches Just turnin' up With no turnin' back Los sentimientos los mate Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Mi sentimientos los mate Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Gracias por ver el video